La primera gareteada Ve como pica, ve como pica Hay un paciente, la gente Están las armas cargadas Pero lindo, uy que lindo bicho boludo Hola amigos de la pesca Acá estamos por salir Tenemos todo el equipo listo Y hoy vamos a conocer una laguna nueva Así que siempre que hay una laguna nueva Es como una expectativa Ahí me pasaron a buscar los chicos Nos vamos Bienvenidos a todos amigos Gracias por acompañarnos en otra aventura Estamos acá en el mapa Y déjenme que les muestre rápidamente la laguna Seguramente muchos de ustedes ya la conocen Es la laguna de Viamonte En la localidad de Viamonte A nosotros nos queda 90 kilómetros Esto es al sureste de Córdoba Como ven es una laguna muy grande Porque tiene 5 kilómetros de ancho Por 2 kilómetros y medio de largo Es una laguna que es poco profunda Y tiene 2 pesqueros para ingresar Uno se llama La Gringa Donde está Rancho Miliki Y la otra es el Camuati Ahora van a ver los dos ingresos más adelante Lo lindo de esta laguna es que es bastante económica Y tiene muchos servicios a disposición Acompáñennos en esta aventura Y agradecerles antes que nada Porque ya somos 2.500 y pico suscriptores en el canal Suscríbanse amigos para que crezca el canal Y bueno y ver la pesca que se da Un matungo ese Un matungo ese Siempre es cuestión de probar y ver que pasa Acá estamos llegando Estamos llegando a Viamonte Loquito A los 6 y media de la mañana estamos llegando Vamos a hacer un matecito con los barros Esperando acá Acá te atienden Acá en Viamonte está la casa de la gringa Donde te cobran la entrada y te dan la llave La entrada sale mil pesos Mira lo que es el motorhome Loco boludo se fue a la bosta Bueno acá Vamos a pescar loco Vamos a la laguna Ahora estamos yendo Camino de tierra Que te lleva a la laguna Con la llave de la tranquera Y a buscar el bote alquilado de los vagos Hay que hacer fila gente Está bien Una neblina importante Siete y media hora de la laguna Siete y media Ya abre loquito Ya abre Esta es la gente que está por entrar hoy Sale algo hoy Está impaciente la gente ¿Cómo anda la gente? Hola La famosa laguna que acabamos a ti Se quedó redormido el tío que abre la puerta Así que están todos medio calientes Y bueno Ahí viene la música Así que están todos medio calientes Y bueno estos amigos están acá primero Están en meta ginebra de las cuatro y media de la mañana Calentando el cuerpo Y bueno ya va a abrir Y nosotros nos vamos Nos vamos porque le ramos como locos Que teníamos que ir a la gringa Y estamos acá en el camuatín Nada que ver amigos Así que bueno Acá estamos en el camino correcto Acá está la verdadera entrada Acá tenés que usar la llave para abrir la tranquera Te abrís vos mismo y entrás Vas a pasar por el lado de un maizal Y estos dos personajes que están acá Maxi y Ángel Hoy si no pescan dicen que abandonan la pesca Porque vienen metiendo cinco pescas de costa Que no sacaron nada Así que si hoy no se saca mucho Entregan las cañas Venden todo por Mercado Libre Bueno como ven está todo marcado acá el camino Está todo bien marcado Vas por el maizal Después costear a la laguna Y tenés las indicaciones para llegar al Rancho Miliki Compañero de pesca de hoy Ángel 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 El Ángel Y Maximiliano Maximiliano Compañero de pesca del día de hoy Fíjense acá las comodidades que tenés Tenés baño Estacionamiento Miren lo que es el Motorhome Loco El sueño del pib Acá tenés el baño químico Tenés que ir porque Te desnuca el olor a bosta Pero bueno Es así porque está organizado Miren lo que es esto gente Miren lo que es esto Hoy bajamos en Rancho Miliki Milipesca Acá está el embarcadero Alquilamos un bote con motor Buenas ¿Cómo anda señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Están las armas cargadas Mirá lo que es el embarcadero Loquito Mirá la neblina que hay Boludo Bueno acá estamos llegando a la embarcación Y arranca el baile Mucho tracker acá Qué hermoso cuando hay neblina Acá el pibe nos explica Cómo manejarnos en la laguna Qué botazo Qué botazo ¿Qué no? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bueno Nos dimos un salida Ahí Maxi Que ese no es el bote Que nos toca a nosotros Nosotros alquilamos otro Y ahí ya fue Eso es uno No Para allá Pero vayan despacito ¿Hay palos algo? O por la profundidad No Porque no se ve No Sí Sí Eso Sí Va levantada en un rato La neblina Pero El botecito Mirá que lindo Vamos Maxi Este sí Este sí Este era Este era Va como piña No se caen de risa Aquí es la primera vez Que voy a usar un motor Y no tengo mucha idea Yo siempre ando a remo Ponte el cebador Polla Fíjate cuando lo bajás Arranca que no esté acelerado Dí Que no esté en cambio Ahí está ¿El cambio dónde lo tiene? Acá atrás ¿Cuánto tienes? Primera y segunda sería No, para adelante y para atrás Ah, para adelante y para atrás Ah, de reversa Claro Ah, listo ¿Cómo se cuando está en punto muerto? Está al medio Ah, listo Perfecto Y bueno, acá los pibes La primera vez que van a pescar embarcados Así que Son primerizo Y primerizo de laguna Todo puede ser Ya se ve la costa del otro lado Estábamos yendo Estamos yendo hacia el galete Y allá nos venimos Ya se quiere ver la costa allá Están lindos, eh Eh, mirá lindo Lindo bicho Ya salió el primerito A los dos minutos Se lo clavaste el alma Este está lindo, mirá Este está lindo Este ya está comible, boludo Mirá, mirá Epa, otro más, loquito Está picando, loco Está picando como champion Y bueno amigos Déjenme agradecerle a Punto de Pesca Que siempre nos apoya Es la casa de pesca acá De La Bolaje Tiene de todo Tiene desde carnada Hasta waders Riles Cañas Accesorios Hasta podés encontrar motores Embarcaciones Tiene de todo el Dieguito Y lo mejor Es que es buena gente Así que comprale con confianza Lo podés encontrar Por Calle Dero O encontrarlo en su Instagram Que acá te lo dejo Vamos a seguir pescando Ojo Qué manera de pescar, boludo Esa Mirá, mirá Epa Lindo bicho Lindo bicho Vamos, Maxi Esa Es de medida Mira ese Qué grande Esa Mirá, mirá Qué lindo Mirá Mirá el Maxi Que se saca, boludo Mirá el bichito Que se sacó Bien, bien Maxi Estamos bien Estamos bien Arrancó bien la mañana De pesca Arrancó bien la mañana La gringa Esa Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá el Maxi Ahí está Vamos Maxi Mirá Saca uno él Y Maxi Tiene uno Ay, se le escapó Se escapó Se escapó Ay, se escapó Se escapó Mirá como saltan Tan activos los bichos acá, boludo Mirá, mirá Qué lindo este, boludo Este es uno de los que me gusta Comestible, comestible Loquito Es una cosa de loco Es una cosa de loco Vamos, mirá Esa Esa Ahí va Otro más Otro más Vamos a ver Uno ahí Y el otro ahí Tomás Mirá, viene uno lindo encima Viene uno lindo Vamos todavía Uy, boludo Uy, boludo Lindo bicho Lindo bicho Comible, comible Este Vamos Me comieron todas las carnadas Acá, si Es increíble El pique que hay Increíble Capaz que no es un tamaño Muy grande Pero es increíble Tirás y sacás Tirás y sacás Viene acá un amigo Un doblete, amigo Ah, no Uno solo Pero lindo Uy, qué lindo bicho, boludo Mirá qué lindo, boludo Uno gordo Me enredó un poco la línea Pero lindo, bicho Pica acá al lado del bote, boludo Pica acá al lado del bote Increíble Es increíble el pique que hay Ay, güey Porque se andan tanto Esa Otro bicho Otro bichito Mirálo, mirálo Tres en un momento El cuarto doble El tipo Ah, boludo Muy, muy, muy Brutal la cantidad Que hay acá Muy brutal Viene, viene, viene Uy, no Mirá qué lindo bicho Lindo bicho Este está lindo, boludo Lindo bichito Lindo bichito Lindo bichito Hoy llevamos para comer Esa El dobletín Bien ahí La primera gareteada Ya salió un poco de pejerrey, ¿no? Seguimos Bien, Maxi Doblete de Maxi Qué grande, mirá ¿Cuántos dobletes hiciste, Maxi? Seis, ya van Seis dobletes Uy, boludo Uy, no, Maxi Decí que dura la caña, boludo Una para cada pescado Y la caña no tenía mano No hay mano para la caña Está bien, eh Vamos, estamos en la zona correcta, entonces Ahí está Mirá, con mojarle que volví Está hermoso Enredó todo, pero viene Para allá tiene que tirar Fiesta, fiesta Que fantástica, fantástica esta fiesta Otro más Estamos pescando a rolete Mucho viento, mucho viento Se levantó viento fulero Así se toma el perné acá, boludo El perné con Stanley ¿Cómo viene este? Doble este No, la amiga viene, boludo Ferné picada Chori Corta, boludo Les pegó una arregladita ayer Fíjense, gente Toda esta parte Toda esa parte Y la que nosotros estamos Que nos equivocamos Es eso Mira como pica Miren, gracias Mira como pica Mira como pica Mira como pica Viene loquito Viene Viene loquito Mira dónde y con este último pejerrey de ángel nos vamos yendo el sol se quiere bajar son las 5 y media y ahora les muestro lo que pescamos amigos pero bueno vamos a hacer el balance del día fue un día de pesca mucha cantidad pero no tanta la calidad una cosa de pescar en cualquier lado que tiramos tres garetes hicimos nomás y bueno el de gasto tuvimos 9 mil pesos para alquilar el bote para los tres con motor y nafta incluida tuvimos mil pesos la entrada y dos mil pesos cada uno entre comida y combustible ahora vamos a llegar acá a la zona del muelle ahí los chicos te arrean hasta la costa porque es muy pandito y bueno y así se va terminando un día de pesca con los vagos una laguna muy linda la verdad y bueno en precio calidad es buena la laguna así que yo la recomiendo la verdad para venir a disfrutar tenés de todo y suscríbanse al canal amigos por favor ya vamos a sacar más informes de laguna como los que empezamos a sacar ahora donde mostramos los contactos comodidades de la laguna servicios que tiene costas y todas esas cosas y bueno vamos a ir mejorando pero ayudanos ustedes con un like suscríbanse y apoyan el canal así y bueno después de que termina la jornada uno siempre dice bueno vamos a agarrar y comemos algo tomamos algo y hoy nos clavamos unos buenos sándwiches caseros de paleta y queso así que así termina la pesca de hoy con estos sándwichazos amigos esta es la pesca que tuvimos hoy buenos pejerreyes así nos despedimos con los pibes acá con una buena pesca en la gringa el amigo ángel ahí chocho de la vida y los vagos si no pescaban hoy se iban a retirar a pesca y no se retiran nada y no venden las cañas así que un saludo para todos y suscríbanse disfruten de la vida que es una sola nos vemos